El color de los rábanos nos indican que son ricos en flavonoides, mientras que su sabor picante nos recuerda sus beneficios para nuestra salud hepática son pequeños, de sabor intenso y dan una frescura deliciosa a nuestras ensaladas. Si también tú adoras los rábanos o rabanitos estás de enhorabuena. La razón. Tu salud y tu organismo te lo agradecerán. Hay muchos tipos de rábanos. Pueden ser blancos, rojos, morados, negros o incluso verdes. Además, recordemos que el wasabi japonés se extrae de un tipo de rábanito picante. Como curiosidad te diremos que el aceite obtenido de las semillas de rábano también es muy saludable. Se utilizan diversos productos relacionados con problemas de la piel, como puede ser el vitíligo. Son económicos y fáciles de encontrar en nuestros mercados. Desde nuestro espacio te proponemos que los consumas frescos, de cultivo orgánico y combinados en ensaladas. Tu organismo experimentará cambios muy positivos. A continuación, te explicamos sus beneficios. 1. Los rábanos y el cuidado de nuestro corazón. Los rábanos son una gran fuente de antocianinas, un tipo de flavonoides que le confieren su tonalidad y que, además, cuidan de nuestra salud cardiovascular. Las antocianinas tienen la excepcional cualidad de cuidar de nuestras venas y arterias. Evitan su endurecimiento así como la inflamación. El consumo de todo tipo de frutas y vegetales de color rojo o azulado nos aportarán un buen nivel de este tipo de flavonoides tan saludables. 2. Los rábanos cuidan de tu hígado. Los rábanitos son muy saludables para nuestra salud hepática. Son desintoxicantes y purifican la sangre de toxinas y de residuos. Los pacientes que sufren de ictericia, por ejemplo, se pueden ver beneficiados de su consumo regular al controlar y reducir el nivel de bilirrubina. Los rábanos, además, protegen nuestros glóbulos rojos para favorecer así el transporte de oxígeno en sangre. 3. Los rábanos reducen infecciones del tracto urinario. La infección de orina, como ya sabemos, es muy común en la mujer. Ahora bien, algo tan sencillo como incluir rábanos de forma habitual en nuestras ensaladas nos podría proteger de este problema tan común. Los rábanitos son diuréticos y aumentan de forma natural la producción de orina. Asimismo, actúan como grandes antibacterianos, estupendos para combatir infecciones y cuidar de los riñones. 4. Los rábanos favorecen la pérdida de peso. Los rábanos son estupendos para cualquier dieta que tenga como objetivo perder peso con salud. Es una raíz baja en hidratos de carbono pero muy rica en fibra, vitamina C, potasio, calcio y magnesio. Los expertos en nutrición recomiendan el consumo de rábanitos por sus virtudes a la hora de favorecer la pérdida de peso al cuidar de nuestro metabolismo, transforman la grasa en energía. 5. Los rábanos cuidan de la salud de tu piel. Tanto la vitamina C, como el fósforo, el zinc y las vitaminas del grupo B, presentes en los rábanos nos ayudarán a cuidar de la piel. Asimismo, el agua de rábanos, resultante de su cocción, también nos ayuda a mantener en buen estado los niveles de humedad de la dermis. 6. Los rábanos fortalecen tu sistema inmunitario. Como puedes ver, hay muchas razones por las cuales los rábanos son esenciales en una dieta saludable. No obstante, una de las más importantes es su poder para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Los rábanos no solo fortalecen el sistema inmunitario, sino que regulan nuestro metabolismo, favorecen la síntesis de colágeno y nos aportan un tipo de proteína esencial que nos protege de la aterosclerosis. 7. Información nutricional del rábano. El rábano contiene 17 calorías, y un gramo de proteína. Y vitaminas, A, B1, B2, B3, B6, B9, ácido fólico, C y E. Minerales, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, yodo y zinc. Compuestos azufrados. Ácidos cafeico y clorogénico. Isotiocianatos. Enzimas y fibra. Así pues. No olvides incluir rábanos en tus ensaladas. Y si se quedaron hasta esta parte del video quiere decir que les importa mucho su salud y por eso ahora pasaremos a ver los efectos secundarios del rábano rojo. A pesar de ser digestivo, a algunas personas les puede provocar molestias estomacales, en cuyo caso es conveniente que dejen de consumirlo. Asimismo, no deben tomarlo quienes sufren hipotiroidismo. Bueno amigos ahora pasaremos a preparar el jugo de rábano para bajar de peso. Necesitas estos ingredientes. 125 gramos de rábano, 3 cucharadas de miel de abejas, y 3 limones. Modo de preparación. Lo primero que debes hacer es colocar los rábanos en la licuadora y mezclar bien. Luego pon los limones en un recipiente con agua y vinagre para eliminar los pesticidas que puedan tener en su cáscara. Esto es así porque los limones no deben pelarse, solo debes cortarlos en rodajas y quitarles las semillas. Una vez que tengas los limones preparados, agregalos a la mezcla de rábanos en la licuadora. Mezcla bien hasta formar una pasta homogénea. Posteriormente agrega 3 cucharadas de miel, de lo posible que sea orgánica, y mezcla bien para que los ingredientes se integren. Finalmente, coloca el contenido en un recipiente con tapa y luego guarda en el refrigerador. Modo de consumo. Bajar de peso con esta bebida es muy sencillo, solo debes beber una cucharadita de la misma dos veces al día todos los días por dos semanas. Lo más recomendable es beberla antes del almuerzo y de la cena para reducir el apetito. Además, para que esta bebida sea aún más efectiva, nuestro consejo es que realices actividad física a diario, no es necesario que sea de alto impacto, también puedes acompañar los efectos de la bebida con una caminata de 30 minutos al día, y que consumas una dieta equilibrada, a base de frutas y vegetales. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir 3 favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.